hola a todos soy fabi de profe de flele soy profesor de francés y español online y examinador de dele en este vídeo corto de hoy vamos a aprender otras cinco expresiones comparativas la primera expresión es estar como una cabra o una chota esta expresión significa estar loco o loca por ejemplo pablo está como una cabra después de la fiesta salió a la calle desnudo la segunda expresión es aburrirse como una ostra esta expresión significa aburrirse demasiado por ejemplo ayer en la reunión de trabajo me aburrí como una ostra mi jefe no paró de hablar la tercera expresión es comer o ponerse como un cerdo o cerda esta expresión significa comer excesivamente por ejemplo no quiero cenar he comido como un cerdo en el almuerzo la cuarta expresión es estar arrugado arrugada como una pasa esta expresión significa tener muchas arrugas de viejo o de vieja por ejemplo mi vecina del quinto está arrugada como una pasa creo que tiene unos 90 años la quinta y última expresión es llorar como una magdalena esta expresión significa llorar sin poder parar por ejemplo cuando murió mi mascota lloré como una magdalena si te ha gustado el vídeo dale a me gusta compártelo o escriben un comentario con más ejemplos nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto adiós